Muy buenas tardes, honorable audiencia de la 990 AM. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética, transmitiendo en vivo a esta hora de la tarde desde el Metroplex de Dallas. Mi nombre es Elvis Monterrosa y tengo el privilegio de ser su presentador de esta ocasión. Para dar inicio a nuestro tema, leo del libro de Amós, el capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarantea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Solemnes las declaraciones hechas acá. El Señor tiene propuesto en su corazón zarantear a su pueblo, que ya se disperso entre todas las naciones de la tierra, y lo ilustra de tal manera, tal como el grano es zarandeado en una criba o zaranda para ser liberado o limpiado de la escoria, la suciedad, y como grano puro prevalece a la prueba. El tema de hoy es titulado ¿Por qué la necesidad de un zarandeo? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el resultado que se obtiene al ser zarandeado el pueblo de Dios? Vamos a orar para entrar en detalle a nuestro tema de esta tarde. Amantísimo Padre Celestial que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Venimos tu pueblo, Señor, de rodillas, buscando llegar hacia el alto trono de la gracia, invocando, Señor, la presencia de tu Espíritu en esta tarde, para que nos instruya y nos dirija a la verdadera sabiduría, para que nos instruya de tal manera que podamos identificar, Señor, donde estamos fallando y donde necesitamos rectificar nuestros caminos. Imploramos una bendición para toda la honorable audiencia de esta estación y esperamos que esto sea verdaderamente un alivio eficaz a las necesidades que estamos padeciendo espiritualmente dentro de nosotros como pueblo. Imploramos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde, como ya hicimos mención, es titulado ¿Por qué la necesidad de un zarandeo? Analizaremos, profundizaremos qué lo motiva, qué es un zarandeo, por qué la declaración solemne e importante del capítulo 9, verso 9 del libro de Amós, ¿Qué tiene que ver ello con nosotros? ¿Por qué el Señor tiene propuesto zarandear a su pueblo? ¿Y cuáles son los resultados que ese zarandeo habrá de arrojar? Para ello, vamos al libro de eventos de los últimos días, eventos de los últimos días, la página 177, Eventos de los últimos días, página 177 El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Por qué la necesidad de una purificación y zarandeo dentro del medio del pueblo de Dios? Porque entre medio de nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Y ahí la causa, y ahí el motivo de la necesidad de un zarandeo dentro del pueblo. Y es de la más urgente necesidad, porque el Señor viene pronto, dice la declaración del Espíritu de profecía. El asunto aquí es que un zarandeo está a punto de realizarse dentro del pueblo. ¿Y qué lo produce? Vamos a ir poco a poco, comenzando esta tarde, y si Dios nos permite, a través de toda la semana, considerando este asunto de vital importancia en nuestro medio. En el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 12, hace una declaración muy importante. El libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 12, dice de la siguiente manera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué cosa dice acá? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero cómo la maldad se ha multiplicado? Y vemos a una traducción un poco más fuerte, más clara, más evidente, que es la traducción del griego original, que hace más claro este asunto. El hecho de por qué el amor de muchos se enfría a causa de la maldad. ¿Qué motiva ese enfriamiento del amor? La traducción del griego original dice de la siguiente manera, acerca del versículo 12, el capítulo 24 del libro de Mateo. Y por aumentar la violación de la ley, se enfriará el amor de la mayoría. ¿Ve qué diferencia siente la traducción de la nueva versión internacional y el griego original? Acá explica el motivo de que el amor de muchos se enfriará. Es por causa de la transgresión de la ley, de la violación de la ley. Lógico, si usted transgrede la ley de Dios, se siente más lejos del Señor. Un asunto paralelo a este y unas declaraciones verdaderamente importantes, las elabora el mismo libro de evento de los últimos días en la misma página 177 o capítulo 12 titulado El zarandeo. Habrá un zarandeo del sedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo debido a que la iniquidad abunda. ¿Qué cosa abunda? La iniquidad, la transgresión o la violación de la ley. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. ¿Qué será lo más fuerte? Lo genuino, lo verdadero. Los que profesan de palabra y de acto de obediencia ser el verdadero pueblo de Dios. Lo genuino será lo verdadero. ¿Cómo es que el amor de muchos puede enfriarse? Mediante la transgresión de la ley. El apóstol Pablo en el libro de segunda de Timoteo en el capítulo 3 versículo 1 al 5 hace una advertencia y un llamado a los que vivimos específicamente en el fin de la historia de esta tierra. El libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 hace la siguiente declaración sabe también esto que en lo postrero de los días vendrán tiempos peligrosos que habrá en lo postrero de los días tiempos peligrosos porque porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres malagradecidos sin santidad esta declaración muchas veces la utilizamos para describir a la gente impía para describir a la gente pagana afuera del mundo afuera en el mundo fuera de nuestra denominación o fuera de nuestra iglesia pero mucha atención esta gente que está siendo describida aquí por el apóstol pablo o descrita acá por el apóstol pablo dice profesar piedad verso 3 sin afecto natural desleales calumniadores incontinentes crueles aborrecedores de lo que es bueno traidores impulsivos vanidosos amadores de placeres más que de Dios teniendo apariencia de piedad más negando la eficiencia de ella a estos evita hay muchas señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor la naturaleza protesta con maremotos con terremotos con huracanes tornados pero una de las grandes señales del inminente retorno a la tierra de nuestro señor jesucristo se cumple dentro de nuestras filas dentro de nuestro pueblo hoy en día y es que estamos viviendo en tiempos peligrosos y esta clase de hombres están haciendo su manifestación justamente hoy dentro del pueblo de Dios para comprobar ello apelo al espíritu de profecía en el libro mensajes para los jóvenes mensajes para los jóvenes página cincuenta y ocho uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios traten sinceramente sus propios seres investiguen cuidadosamente cuán pocos después de un examen fiel pueden levantar la vista al cielo y decir no soy uno de los así de los aquí descritos no soy un amador del placer más que de Dios cuán pocos pueden decir estoy muerto para el mundo la vida que ahora vivo es por la fe del hijo de Dios mi vida está escondida con Cristo en Dios y cuando aquel que es mi vida aparezca yo también apareceré con él en gloria cuán pocos pueden hacer estas sonales declaraciones porque la mayoría de nosotros cumplimos la descripción hecha por el apóstol Pablo en el libro de segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 somos intemperantes somos amadores del mundo más que de las cosas de Dios no sufrimos la sana doctrina palabras que se aplican al profeso pueblo de Dios dice acá la inspiración una señal de que el pronto regreso de Cristo Jesús a la tierra es evidente está más cerca hoy que nunca y se cumple dentro del pueblo de Dios muchos ya estamos examinando las profecías y el inminente cumplimiento en eventos políticos eventos económicos eventos naturales guerrísticos más dentro del pueblo de Dios yace una de las señales del inminente fin de la historia de esta tierra pero hay una contraposición en el capítulo 3 del libro de segunda de Timoteo mientras Pablo está haciendo la declaración de la existencia de esta clase de hombres dentro del pueblo de Dios también hay otro bando hay otra parte del pueblo que no es descrita de esa manera y ahí yace la esperanza vamos al versículo 10 del mismo capítulo 3 donde dice pero tú pero tú has conocido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad caridad paciencia y a los tales los que conocen la sana doctrina los que edifican su carácter los que presentan la verdad pura les acontece lo siguiente verso 12 y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución muchas muchas veces por presentar la clara doctrina la sana doctrina la verdad presente la verdad pura no adulterada se nos tilda de causar división entre el pueblo ya estaba predicho de la misma manera que Jesús padeció persecución por causa de la verdad aquellos que crean la sana doctrina que vivan pacientemente habrán de padecer persecución señalamiento de aquel grupo que es no nada más que intemperante amador de los placeres más que de Dios codicioso acá se evidencia el hecho de la existencia de dos bandos dentro del pueblo de Dios y hay el motivo y la necesidad de un zarandeo de una purificación dentro de nuestro medio la inspiración haciendo referencia a esta cita del libro de segunda de Timoteo nos lleva hasta el libro hijos e hijas de Dios hijos e hijas de Dios en la página 294 el que imite a Cristo manifestará abnegación y espíritu de sacrificio justamente donde la conciencia del verdadero cristiano le aconseja soportar negarse a sí mismo detenerse el mundo o el mundano atraviesan la línea para acceder a los caprichos de sus tendencias egoístas a un lado de la línea se encuentra el seguidor de Jesucristo que se niega a sí mismo al otro lado los complacientes amadores del mundo procurándose de la moda o preocupándose de la moda transigiendo con la frivolidad y alimentándose de placeres prohibidos el cristiano no puede cruzar esta línea no hay lugar allí para él es maravilloso este asunto es de la más grande necesidad y más grande importancia el tema de esta tarde mi querido hermano preste mucha atención esto es en procura de nuestra salvación de asegurar nuestra salvación mediante la gracia de Cristo y el conocimiento es la verdad que nos que nos hará libres pero mientras ustedes y yo yacemos complaciéndonos en nuestros pecados gozando de nuestros placeres hay un grupo hay una parte de la membresía de la iglesia que está santificándose que se está preparando para el encuentro del esposo está formando usted parte de ello está buscando usted estar dentro de ese pueblo que guarda la sana doctrina manifiestan la paciencia y el carácter de Cristo Jesús no se preocupe si le tilden o si no tildan de tal manera de causar división dentro del pueblo de tal manera le tildaron a Cristo Jesús en tiempo de los fariseos los escribas y los fariseos le decían que perturbaba al pueblo porque estaba enseñando la sana doctrina y prácticamente parecía ponernos en contra de ellos tal forma o de tal manera piensan aquellos que tienen el carácter manifestado en los primeros cinco versículos del capítulo tres del libro de segunda de Timoteo en el capítulo trece del libro de Mateo se registra una parábola muy interesante la parábola del sembrador y de la semilla que cae en cuatro distintos terrenos vamos al libro de Mateo el capítulo trece el versículo cuatro en adelante el libro de Mateo en el capítulo trece los versículos cuatro en adelante ahí ya se registra de una parábola muy importante la semana pasada damos la explicación de por qué el señor habló en parábolas de qué trató de enseñar el señor en parábolas eran prácticamente utilizando la realidad de este mundo los acontecimientos de este mundo para manifestar las cosas de origen celestial dar una enseñanza al respecto acá encontramos cuatro distintos tipos de terreno la semilla cañó en los cuatro pero el crecimiento o el brotar de la planta tuvo distintas reacciones para una explicación en detalle de qué representan cada uno de los símbolos acá impregnados en el capítulo 13 del libro de Mateo usted puede tomar como auxiliar el libro de palabras de vida del gran maestro de la página 16 a la página 42 repito palabras de vida del gran maestro página 16 a la 42 yo recorro de manera rápida la descripción de estos asuntos versículo 4 y cuando sembrada parte de la semilla cañó y cuando sembrada parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron en pocas palabras esta representación busca explicar e identificar aquellas personas que oyen pero no creen en el mensaje están demasiado ocupados con las cosas del mundo para creer en la verdad que les es presentar en el versículo en el capítulo 13 versículos 5 y 6 identifica el mensaje la segunda descripción el segundo tipo de terreno y parte cañó en el pedregales donde no había mucha tierra y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó estos identifican a aquellos que escuchan pero no profundizan el mensaje se basan en emociones y tarde o temprano declinan de lo que consideraron haber creído pero a continuación se registra la descripción de un grupo que escucha y permanece dentro del pueblo de Dios pero demuestra un amor fingido un amor que no es leal un espíritu de hipocresía en pocas palabras en el versículo 7 del capítulo 13 dice de la siguiente manera y parte cañó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron no explica acá cómo es que fue ahogada y qué representan los espinos vamos a una declaración del evangelista Lucas Lucas el capítulo 8 el versículo 14 el capítulo 8 del libro de Lucas el versículo 14 es más específico de la descripción de este tercer grupo o tipo de tierra y la que cayó entre espinos estos son los que oyen más yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto quienes representan quienes son estos aquellos que escuchan que creen pero que luego se apartan de los caminos del señor del fundamento porque están llenos de los placeres y los cuidados de este mundo mucho peligro hay y estos yacen dentro del pueblo dios estos están ahí pero hay un grupo más dentro del pueblo hay un segundo grupo dentro del pueblo hay uno que permanece en el mismo libro de Lucas pero ahora en el versículo 15 en el capítulo 8 dice más la que cae en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia como decía el libro de segunda de Timoteo son aquellos que escuchan que creen la verdad y manifiestan esa creencia en su carácter en su paciencia de la misma manera es catalogada esta descripción del libro de Lucas que es paralelo al libro de Mateo en el versículo 13 llevan fruto la semilla que cae en buena tierra el libro de palabras de vida del gran maestro la página 38 y 39 hace la siguiente declaración en relación a este grupo palabras de vida del gran maestro página 38 y 39 el corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado note el corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado pues se predica el evangelio a los perdidos Cristo dijo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla el corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios es maravillosa esta declaración el corazón bueno la tierra buena es aquella que tiene fe en la palabra de Dios reconoce su condición más sin embargo viene al auxilio que el Señor le brinda la página 39 continúa diciendo el conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito la sencillez de una fe ferviente y confiada los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad y cuántos de nosotros somos tan remisos para estudiar aquí le cambió un asunto en cuanto a la declaración del Espíritu de Profecía que dice cuántos de nosotros somos tan remisos para orar pero aquí en este caso cuántos de nosotros somos tan remisos para estudiar para buscar la palabra la declaración del Señor para tener una fe sólida para dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera y el mismo capítulo 3 del libro de Mateo pero ahora en los versículos 24 al 26 se relata otro tipo de pan que tiene que ver también con grano el libro de Mateo siempre el mismo capítulo 13 pero ahora en los versículos 24 al 26 Mateo capítulo 13 versículos 24 al 26 si la parábola del trigo y la cizaña le relató otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres quienes los hombres mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando la hierba salió y dio fruto entonces apareció también la cizaña que apareció la cizaña que tiene que ver todo esto con el asunto del sanandío que tiene que ver esto con el tema de esta tarde en el libro Dios nos cuida la inspiración hace un llamado a nosotros como pueblo en la actualidad Dios nos cuida página 94 no tiene Dios una iglesia viva tiene una iglesia pero es la iglesia militante no la iglesia triunfante nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos mientras el señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos al mismo tiempo satanás trae a personas que no están convertidas destaque este asunto subrayenlo si es necesario memoricen lo que sería mejor mientras el señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos al mismo tiempo satanás trae a personas que no están convertidas mientras cristo siembra buena semilla satanás siembra la cizaña hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia dos tipos de influencia unos caracterizados por el buen grano el trigo y unos por la cizaña hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia una influencia obra la purificación de la iglesia y la otra la corrupción del pueblo de Dios en qué bando estoy yo de qué lado me encuentro de aquellos que buscan la purificación de aquellos que están en pro de la santificación que sin la cual nadie verá al señor o de aquellos que obran para corromper al pueblo de aquellos que están enseñando cosas suaves de que están contemplando el pecado del pueblo que son tan evidentes que no llaman la atención por la cual dice el mismo libro de Apocalipsis estamos a punto de ser vomitados por ser encontrados en unos pecados tan evidentes dentro de nosotros como pueblo que han sido tan favorecidos con grande y maravillosa luz pero la declaración continúa en el libro de Mateo ahora vamos al versículo 27 al 29 el libro de Mateo siempre el capítulo 13 pero ahora los versículos 27 al 29 y vinieron los siervos del padre de familia los siervos y quienes son estos siervos si nosotros los obreros y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña y él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos mas él les dijo no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella también el trigo el papel suyo mi querido mi papel no es ser juez sobre mi hermano no es ser policía sobre mi hermano usted no está para criticar no está para señalar los pecados de su hermano usted está aquí para representar la verdad usted está acá para ser identificado como el verdadero grano para fortalecer el estandarte para llevar a cabo la predicación de la palabra de dios para que la sana doctrina siga prevaleciendo dentro del pueblo su objetivo es predicarla es enseñarla mas no convencer a la gente de eso se encarga el Espíritu Santo vemos que en la parábola de la trigo y la cizaña en el capítulo 13 la cizaña fue sembrada dentro del pueblo de dios a causa de que los hombres durmieron no velaron los mayorales del rebaño durmieron en sus puestos permitieron que el pecado entrara en su medio se recuerdan de la historia de la apostasía del pueblo de israel en el río jordán cuando balak el rey de los mohamitas hizo que el pueblo de dios cayese en apostasía invitándolos a una fiesta haciéndolos tomar del vino de la tierra de los mohamitas participar de su banquete fornicar con sus mujeres e incluso arrodillarse y ofrecer sacrificio a baal peor el dios de los mohamitas todo esto comenzó esto está registrado en el capítulo veinticinco del libro de números comenzó en primera instancia con la entrada de las mujeres mohamitas dentro del campamento del pueblo registra la historia que mientras moisés estaba planeando la estrategia para cruzar el jordán y habitar la tierra prometida estas mujeres entraron dentro del campamento de israel y los príncipes de mil los encargados sobre cincuenta los encargados sobre diez no comunicaron nada a moisés y poco a poco el campamento se contaminó hasta tal grado que vino un castigo del señor y cobró la vida de veinticuatro mil almas por causa del pecado de los principales de israel en la parábola del trigo y la cizaña dice que los guardianes del pueblo han dormido y han permitido que satanás introduzca en la iglesia la cizaña ah que gran valor de aquellos hombres de la iglesia primitiva se recuerdan la historia de ananías y zafira se recuerdan cuando yacieron ellos delante de pedro entregando cuentas de supuestamente haber vendido su propiedad y entregar todo al señor el siervo de dios en este caso pedro identificando la falsedad de su sentimiento y de su corazón hizo la declaración de que entraran a su presencia y cuando ellos estaban a punto de recibir el espíritu santo para formar parte de los salvos de aquella época en la iglesia primitiva lo que los destruyó fue el espíritu viniendo sobre ellos porque sus vasos no estaban limpios sus recipientes no estaban limpios para recibirlo estaban contaminados pero Pedro no vaciló en llamar al pecado por su nombre y no permitió que la iglesia fuese contaminada tiempo después cuando los portaestandartes de la iglesia primitiva fueron pereciendo poco a poco la cizaña se fue introduciendo dentro del pueblo de Dios y aquí el resultado en nuestros días llegará el tiempo de una cosecha llegará el tiempo de ser purificado y de ser zarandeado este grano el trigo necesita ser liberado de la cizaña de la impureza no ha llegado ese momento aún todavía trataremos de considerar ese asunto de verdadera importancia esta semana hermanos esto no son baños suaves esto tiene que ver con su salvación con mi salvación esto es un asunto verdaderamente muy importante a tomar en consideración mi querido hermano en el libro de joyas de los testimonios el tomo 1 la página 312 la inspiración hace un llamado a que usted y yo no somos policía ni juez de nuestro hermano página 312 del libro de joyas de los testimonios tomo 1 satanás al rebelarse arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles estos se apartaron del padre y del hijo y se unieron con el instigador de la rebelión teniendo presentes estos hechos debemos obrar con la mayor cautela que podemos esperar si no pruebas y perplejidad en nuestra relación con los hombres y mujeres singulares debemos soportar esto y evitar la necesidad de arrancar la cizaña no sea que el trigo sea desarraigado también arrancar la ciza quitar la escoria la suciedad dentro del medio del pueblo de Dios no es trabajo suyo no es trabajo mío es un trabajo que le compete precisamente a Dios únicamente y en el capítulo 13 del libro de Mateo dice que será una obra encomendada a los ángeles visto de otra manera ¿cómo hará Dios para diferenciar el trigo de la cizaña? en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 14 dice lo siguiente Mateo capítulo 22 versículo 14 porque muchos son llamados pero pocos son escogidos ¿qué cosa? muchos son llamados pero pocos son los escogidos al respecto note el paralelismo de la inspiración con respecto a la cita que acabo de leer en el libro evento de los últimos días página 176 es una solemne declaración la que hago a la iglesia ¿a quién? no al mundo sino a la iglesia de que ni uno ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para qué cosa preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común ni uno de cada 20 imagínese hasta octubre 11 del año 2014 recién año pasado la membresía adventista del séptimo día era compuesta por 18.1 millones de miembros a nivel mundial en las 13 divisiones a nivel mundial imagínese la declaración y hecha en el libro evento de los últimos días dice que ni uno de 20 se encuentra preparado para exterminar su historia terrenal y que estarían ciertamente sin Dios y sin esperanza como el pecador común sí la respuesta para poder identificar o diferenciar el trigo de la cizaña es el zarandeo la prueba ¿qué es el zarandeo? hay un ejemplo de dejemos que la misma Biblia nos responda vamos al libro de Juan para ver que el mismo Cristo Jesús elaboró una purificación entre sus seguidores en su tiempo Cristo Jesús mismo hizo un zarandeo en su tiempo el evangelio según San Juan el capítulo 6 los versículos 51 al 56 capítulo 6 capítulo 6 del libro de Juan los versículos 51 al 56 se recuerdan cuando el Señor alimentó aquella multitud multiplicando los panes y los peces había una cuenta de 5.000 hombres sin contar niños ni mujeres después después de ese acontecimiento se relata la siguiente ocasión versos 51 del capítulo 6 del libro de Juan yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí y diciendo cómo puede este darnos a comer su pan este está loco cómo va a darnos este a comer su carne y Jesús les dijo de cierto de cierto os dijo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vivida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él que tiene que ver esto con el zarante que tiene que ver esto con la purificación en el tiempo de Cristo Jesús en cuanto a sus seguidores verso 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida que eran las palabras que el señor había dado son espíritu y son vida son verdad eficaz verso 66 al 68 desde entonces desde ese entonces desde este desde este evento acá registrado desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él wow que pasó muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él entonces Jesús dijo a los doce queréis iros vosotros también a quienes a los doce un pequeño remanente un pequeño grupo y Simón Pedro le respondió señor a quien iremos tú tienes las palabras de vida eterna mis hermanos si lo que efectúa el zarandeo la prueba la diferenciación del trigo y la cizaña dentro del pueblo de Dios de Dios hoy en día es la palabra de Dios tal como aconteció en tiempos de Cristo Jesús de la misma forma pasará hoy en día con nosotros es precisamente la palabra lo que ejecuta el zarandeo dentro del pueblo de Dios pero que palabra que mensaje que verdad es lo que hará que sea estremecida los linderos de nuestra denominación en el libro de eventos de los últimos días la página 177 siempre el capítulo tocante al zarandeo en el capítulo 12 o página 177 hace la siguiente declaración estamos en el tiempo del zarandeo en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones que no obedecen a su palabra en que en palabra que no obedecen a la verdad en que en palabra y en acción ay hermano pero yo creo que me predique la gracia que me predique el amor la misericordia pero Dios también es un Dios de ira la semana pasada tuvimos la oportunidad de considerar un tema valioso en gran manera y era el tema o la doctrina relevante al santuario y al ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial y que a partir de 1844 se ha estado llevando a cabo la examinación de los registros celestiales los libros del cielo tocante a la vida de aquellos que profesaron ser parte del pueblo de Dios y que ahora yacen muertos la inspiración dice que llegará un tiempo en cuando los vivos les tocará ser juzgados nadie sabe cuándo pero el pueblo de Dios no es dejado desapercibido en cuanto a estos asuntos esta semana estaríamos estaremos tocando tal evento porque esto es parte del evangelio eterno aquí se está está en juego asuntos de interés ya sea para perdición o para salvación la página 179 del mismo libro eventos de los últimos días dice lo siguiente último par 179 eventos de los últimos días pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la odisea tendrá este consejo efecto en el corazón de quienes lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad algunos no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo en el pueblo de Dios wow vuelvo y lo repito para quienes no les impactó en la primera lectura vuelvo y repito la cita 179 179 eventos de los últimos días pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la odisea pero dirán pues nosotros no somos la iglesia de la odisea somos la iglesia adventista del séptimo día para allá vamos tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma a qué cosa a ensalzar la norma a levantar los principios no a tirarlos por el piso y expresar claramente la verdad algunos no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él qué cosa harán se habrán de levantar en contra de él esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios qué es lo que va a causar un zarandeo entre el pueblo de Dios el testimonio del testigo fiel quién es el testigo fiel en la descripción de Cristo Jesús mismo yaciendo entre medio de los siete candeleros del libro de Apocalipsis las siete iglesias el mensaje referente a la iglesia de la odisea ha de causar un zarandeo en su medio y especialmente porque son señalados los pecados tan áminamente hechos por parte de aquellos que componen la cizaña habrán de oponerse a la verdad presentada y esto será lo que motive un zarandeo dentro del pueblo esto hará evidente claramente quién es de uno y quién es de otro bando quién está trabajando para la purificación del pueblo y quién está trabajando para la corrupción de él qué motiva este zarandeo la palabra de Dios un mensaje de reprensión registrado en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis los versículos 14 al 17 la amonestación al ángel de la iglesia de la odisea quién fue la odisea en el estudio de la tipología encontramos la descripción geográfica sociológica de quién compuso o qué era la odisea la odisea la odisea si usted busca ahí en google la historia y verifica su establecimiento era una ciudad establecida entre el año 261 y 245 antes de cristo por el rey antíoco segundo en honor a su esposa que se llamaba la odisea este nombre de la odisea es una palabra compuesta del griego de dos palabras que es la odikei que puede tener dos significados pueblo que proclama juicio o pueblo juzgado y que verdaderamente nos identifica a nosotros si usted va al libro de joyas de los testimonios la página 327 tomo 1 el capítulo titulado la odisea esas palabras son adjudicadas a nosotros era una ciudad muy próspera económicamente era famosa por sus cascadas de agua tibia y salóbrica que causaban náuseas al ingerirla por sus propiedades minerales su economía era y se basaba en la confección de telas especialmente de lana negra muy famosa y valiosa además existía una fábrica una manufacturera de colirio a esta ciudad la sacudió un tremendo terremoto fue sarandía fue movida fue humillada y el imperio romano yació en su auxilio mas ellos dijeron no tenemos todo control pero poco a poco el señor se encargó de humillar aquí en la descripción de quien fue antiguamente en la odise encontramos muchas características específicas que le notan especialmente al pueblo en la descripción del capítulo 3 del libro de apocalipsis versículo 14 al 17 ese será nuestro tema el día de mañana y consideraremos a través de toda esta semana ¿por qué la necesidad de este sarandeo? ¿qué lo motiva? ¿cuál es la causa? ¿cuáles serán sus efectos? ¿qué resultados habrá de arrojar? ya vimos que la necesidad del sarandeo dentro del pueblo de Dios es a causa de que hay muchos hombres que son impíos dentro del pueblo hay miembros defectuosos que no aman la verdad hay cizaña entre medio del trigo y el Señor está propuesto dar a conocer aquellos que componen la cizaña está dispuesto a sarandear al pueblo de Dios como lo hizo en su tiempo vamos a terminar con una oración son invitados para el día de mañana y toda la semana para tomar en consideración estos temas oremos Padre nuestro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre venimos ante ti Señor suplicando el perdón de nuestros pecados suplicando Señor abastezca nuestra necesidad Señor de arrepentimiento que llegue Señor a nuestros corazones y nos dé tu espíritu para considerar nuestra condición para que podamos Padre arrepentirnos y enmendar nuestros caminos para que de esta manera podamos soportar el sarandeo y ponernos del lado que es identificado como el trigo y no como la cizaña danos Señor la suficiente sabiduría para no oponernos a esta verdad y aceptarla cuando llegue a nuestras vidas una bendición para todos los que escucharon esta disertación Señor honrado y glorificado seas tú en todo momento en Jesús Amén Bendiciones para todos recuerden nos pueden encontrar en internet en nuestra página web laverdadprofetica.com Bendiciones para todos hasta mañana Amén Gracias. Gracias.